Desde hace tiempo he intentado conocerte Buscando una manera u otra de acceder a ti Ya te quiero como es como muerto quiere vivir Bebecita yo creo que tu naciste pa' mi Te juro en el intento ando divirtiéndome Charita fronteándome, después de prueba te he dicho morir amándome Ella tiene ese foco de un ángel, su marido se cree que era asignante Me lleve por un hombre que no te ama, me lleve por un hombre que no te ama Me lleve por un hombre que no te ama, me lleve por un hombre que no te ama Me lleve por un tiempo y me hace foco de un ángel Eso que no pisa en el instante, eso que no se me besante No, moriré sin probarte Ella tiene ese foco de un ángel, su marido se cree que era asignante Me lleve por un hombre que no te ama, me lleve por un hombre que no te ama Me lleve por un hombre que no te ama, me lleve por un hombre que no te ama, me lleve por un hombre que no te ama Eres como un hombre que no te ama, me lleve por un hombre que no te ama, me lleve por un hombre que no te ama Cuatro en mi casa de borrándate Esa meca rebotando y yo comiéndate En puente con suyo no me vengue y tú viniendo a ti Teniendo un marcapillo y yo comiéndate Nadie se jodió con un ángel Su marido se cree que eres un cantel No hay yo respongo a ver que no te amo Una noche por ahí una noche Se jodió con un ángel Eso que nos dicen al instante Eso que inducen al besarte No, moriré sin probarte Ella tiene el ojo de un ángel Su marido se cree que eres un cantel No hay yo respongo a ver que no te amo Una noche por ahí una noche Se jodió con un ángel Eso que nos dicen al instante Eso que inducen al besarte No, moriré sin probarte No hay yo respongo a ver que no te amo Música Gracias.